Hola, soy David Imprimo y hoy os vamos a enseñar cómo conseguimos que la impresión y el corte láser cuadre perfectamente, como en estos ejemplos que estáis viendo. Nuestra máquina de grabado y corte por láser, la LC1060, que tiene 100 centímetros de ancho por 60 de largo, gracias a que incorpora una cámara, es capaz de leer unos registros, unos opos y va a hacer que la impresión y el corte casen perfectamente. El procedimiento que vamos a ampliar es el siguiente, vamos a abrir nuestra imagen que queremos cortar mediante un programa de diseño como en este caso es el CorelDRAW. Lo que hacemos es incorporar unas marcas de registro, ¿de acuerdo? Aquí las veis, ¿de acuerdo? Estas marcas de registro son unos círculos de 6 milímetros de diámetro. Mediante estas marcas la cámara las va a leer y va a casar el corte con la impresión. ¿Para ello qué es lo que haremos? Pues por un lado tenemos la impresión y por otro lado tenemos el corte, impresión y corte. Lo tenemos en capas separadas. Por un lado lo que haremos será desactivar la impresión y exportar el corte para la máquina de láser. Lo exportamos a formato PLT, le damos corte PLT y lo exportamos y debemos seleccionar centímetros o milímetros. Bien, ya lo tenemos. Este es el archivo para la máquina de corte. El siguiente paso es exportar la impresión. Para ello desactivamos el corte y activamos la impresión. ¿De acuerdo? Tenemos activada la impresión y las marcas de corte y lo exportamos a un formato para que pueda interpretarlo en RIT. En este caso pues vamos a hacer un formato JPG y lo llamamos impresión. Este será el archivo que vamos a utilizar en nuestra Imprimo Super Baby. Aquí tenéis la placa que hemos impreso con nuestra Imprimo Super Baby. La hemos impreso en Back Model y así la podemos ver desde los dos lados del metacrilato. El siguiente paso va a ser abrir el software de control de la máquina láser y establecer el punto de inicio. Para ello abrimos, importamos la imagen que hemos hecho anteriormente. Aquí la tenemos y le vamos a dar el primer punto. ¿De acuerdo? Ese es el punto de inicio. Le decimos que ese es el punto de inicio y luego los otros que no los detecte automáticamente. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es centrar el primer punto con el corte. ¿Vale? Para ello mediante el ratón vamos moviéndolo hasta conseguir que quede perfectamente centrado. Bueno, ya lo tenemos perfectamente centrado y ya lo que le hacemos es lo mandamos a cortar. En este caso lo primero que hace es leer los cuatro opos, las cuatro marcas de corte y después ya empieza a cortar. ¡Vamos a ello! Bueno, pues aquí les tenéis el resultado. La verdad es que ha quedado genial y además al estar impresa por los dos lados queda espectacular. Fijaros en qué hemos convertido una plaquita de metacrilato mediante la Imprimo Superbaby y nuestra máquina de láser con cámara. Si queréis ver más vídeos como este recordaros suscribiros a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales.